Me dio por meterme y te cogí en la jugada, ¿no es verdad? Tú eres guapo, Dioso. Dioso, tú eres guapo. Tú eres guapo. Porque el que yo creo antes puede ser guapa, tú eres guapo, ¿no es verdad? Hablando por detrás de mí, con el cuecuey ese de Eric Concepción, el que se pone la capucha en la cara, el manipulador, el abusador de menores, tú eres guapo, Dioso, tú eres guapo. Yo te voy a caer ahorita. Ahora no. Ahorita no te he caído. Ahorita por la tarde, cuando yo doy esto, yo te voy a caer. Yo no estoy ley todavía. Dioso, tú eres guapo. Porque si tú eres guapo, Dioso, yo soy Lucy. Yo también tengo mi guapería también. Dile a tu padrino que me mande para Cuba. Yo no soy chocolate, yo no soy chocolate, yo soy Lucy. Que me manden a mí para Cuba. Yo estoy lista para irme a... Yo no me llevo nada lo que tengo puesto porque en cuera no voy a andar. Tú eres guapo. Dioso, tú eres guapo. Vamos, para que me mande, la estoy tirando por el Instagram. Para que se la lleve cualquiera. Para que se la lleve primero, que se la lleve. Tú eres guapo, Dioso. Tú eres guapo. Dioso, soy guapa. A mí no se me sabe nada. Yo no me hice la boca para mamar el tolete. No, 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 no. Tú eres guapo. Tú eres guapo. Tírate conmigo. Ya una vez me llamaste por teléfono. Lucy. ¿Por qué me haces eso? Y ahora te cojo escribiéndole al tapado. Tú tienes la razón. Tú estás igual que la jueza, pueblo. Tú estás igual que la jueza, pueblo. Porque si tú tienes 40 papayas gordas. Yo tengo mil papayas gordas. Con mil pingas gordas. Tú eres guapo. Tú vas a venir para Miami. Tú vas a venir para Miami. Porque con un tipo como tú es con el que yo me quiero pagar. Yo me quiero pagar con un tipo como tú. Con un tipo como tú es con el que yo me quiero pagar. Tú eres guapo. Tú eres guapo. ¡Ah! Tú eres gallico. ¿Qué huevo eres? Curiapatá. Moninacoa. O usar la red. ¿Cuál es el huevo de la guapería? ¿Cuál es? Papaya con papaya. El papaya. Tú eres guapo. ¿de dónde estoy guapo? ¿cuántos pueblos te has comido para hablar de mí por detrás de mí sabiendo que le hacen el bullying a mis nietos y a mi hija y a mí entonces ahora te prestaste con el juegue claro, si eso se caía de la mata si mi propia hija me lo dijo a mí que no hablara contigo mi hija me dijo a mí no hable con mi hija mi hija tenía razón que no guapo vamos a ver si tú eres guapo cuando yo te cante la cantada de verdad no te voy a cantar las mañanitas ni las tardecitas te la voy a cantar bien a ti y a tu padrina la madre fucking esa de otra ola la madre fucking esa copelita la mosca yo se la canto no a mí que matarme no Dios son Dios son Dios son a mí hay que matarme yo soy una negra que llevo 41 años aquí en la USA pero yo no creo en tipo como tú ni en tipo como ese copelita la mosca que si él tiene tremenda él no tiene nada ¿qué tiene? lengua namá lengua para chivatear a los demás como tú por ejemplo tú eres guapo tú no me conoces a mí tú pareces que tú no me conoces a mí a esto para que me tires porque lo que quieres que me tires sí, tírami tírami no te incunda para escribir privado no es que tú tenías la razón con qué razón tenía que ese jueguito de cogerme mi teléfono no es verdad ah, ya ya me llevé la carta mi hija me lo dijo en ningún momento mi hija te llevaste mi teléfono no me entendía yo no sé quién te lo dio porque aquí en Miami hago una chivatería todos los cuecuey eso, los pájaros eso en el mundo andan con tremenda chivatería aquí en las redes sociales yo no soy chiva yo no soy chiva yo no tengo que decirle a fulanita que me averigüe tú te desfone yo te tiro por aquí y te tiro la cara tú eres guapo dioso dioso tú eres guapo vamos a ver va a decir arriba yo voy a decir arriba va ahí viene el dioso hay que agacharse como los musulmanes en el piso y decir alá llegó el dioso alá pero guapo a mí sí me traquetean los cojones ok pero guapo tú sabes lo que sacan los guapos chispas yo no soy chicho con el rival yo soy Lucrecia Sousa Sarazal yo me llamo Lucrecia Sousa Sarazal para que se la pepa ok dile a tu padrino que me desparte para Cuba ven para Miami ven que yo te voy a esperar en el aeropuerto cuando tú estés llegando allá en el aeropuerto yo voy a estar ahí parado ven ven para acá Dios para que tú me digas eso que tú pusiste aquí en el teléfono que yo lo vi ayer ok mirando las cosas para que todo el mundo sepa qué clase de tipo eres tú porque tú eres un tipo y yo soy otro tú eres un tipo con dos tipos dos tipos tú tienes guaperillas y yo tengo mil guaperillas ¿qué cosa es? ¿me vas a responder? ¿me vas a mandar a responder con el juego ahí? ¿ah? ya abro otra página y sigo hablando dioso oh dioso eres un odioso ¿qué más llaves de tu cantada? oye a María Matalla me lo dijo usted no es amigo de nadie usted no es amiga de nadie usted es una guardia entonces a ti como gente como nosotros como tú dijiste que nosotros somos guapas ¿no verdad? gente como nosotros hay que partir en la boca entonces yo te voy a esperar aquí ¿para qué todo eso que tú pusiste aquí? porque ese eres tú ese eres tú con cantidad de gente diciéndole a estas niñas tú tenías la razón ¿quién te dio a ti mi teléfono para que tú me llamaras a mí? ¿quién te dio mi teléfono para que tú me llamaras a mí? ellos mismos no lo van a dar igual para decirme coño Lucy si yo estuviera en Cuba a mí me hubieran metido un tiro en la cabeza o me hubieran metido en la prisión y yo nunca hubiera visto eso si hubiera dicho Abajo Díaz Canel en el medio de la calle con la papaya afuera ¿qué cosa es? ¿qué me está escribiendo? si está bien Saraí Jimeno muchas gracias ok ya estás en la parte ya tú Dios ya tú estás en la parte de los huecos oye no es verdad ahora la guerra es contigo ok porque si tú tienes 40 libras de papaya yo tengo mil mil libras de pinca ya te lo manda a decir lo tuyo viene pero más tranquilo en YouTube en YouTube en YouTube mi hija me lo dijo mi hija no se equivocó mi hija me dijo yo no voy a dar el número de cuentas y yo no voy a dar nada porque cuando viene a ver porque me llamaste privado para que te diera el número de cuentas para leer dame mis páginas no es verdad ya yo tengo maniche ya yo tengo un maniche hombre porque a mí el hombre es que me domina a mí no me domina ninguna mujer no la mina ningún ningún ninguna torta igual que yo ningún papayín igual que yo me puede dominar a mí yo lo mismo tengo un bollo pingón pero lo mismo tengo un bollo entonces tú sabes cómo se llama esto yo no me voy a ir de Miami hasta que no te ve entrando por el aeropuerto este que está aquí se quita de mí porque el aeropuerto está cerca de mí no está muy lejos vamos a ver si hoy son hoy y mañana son mañana yo vivo en este país hace 41 años yo vine primero que tu padrino que anda dándole la lengua a todo el mundo y se bateando con todo el mundo y mandando a todo el mundo entonces como tú quieres problema si un clavo saca a otro yo te lo diré aquí te voy a esperar hasta que tú vengas después que tú vengas me quedan todavía te voy a decir cuánto me queda aquí en Miami para irme de aquí un poquito para allá o un poquito para acá o maybe me queda en el mismo Miami pero me separes un poco donde no te den volvencia o maybe no sé tal vez vente a la casa social ahora no Guajapi ahora no Guajapi Dios te cogí a la jugada viste mi hija me lo dijo mi hija me lo dijo me lo dijeron una pila de gente no le va a dejar nada a esa porque tú estás confabulada con el presidente de Miami que se llama Copenita la mosca ese es tu paradigma viste viste que a través de los tiempos a través de los meses a través de los días como uno se entera de que viste mira yo sin querer mente abrí la página viste y te vi ahí diciéndole tú tenías la razón la razón de qué la razón de la burla de mis nietos la razón que no se ríen de tus hijos la razón que tú eres una guardia la razón de que tú no sirves Dios tú no sirves Dios tú no sirves Dios lo que tú vas a disfrutar ahora ya yo lo disfruté hace rato yo vine con 21 yo vine para este país con 21 años yo bailé gogó yo canté yo bailé la salada yo gocé me la metí me la saqué ya yo hice de todo ok menos mamar hacerme la boca para mamar trancar qué pasó con los cuatro jojito tú quieres que no te dé candela yo vengo después déjame calmarme porque no quiero que me pase nada porque hace unos días que estoy como que me siento un poco alterada y no quiero tener que parar en un hospital pero te voy a cantar bien la jugada y la ranchera también para que te dejes de confianza conmigo porque me quisiste coger para tus cosas pero no pudiste tú tienes muerto tú eres el changú ¿no ya? yo no tengo muerto yo tengo muerto pero yo no tengo mi santo hecho por eso hijo batalá y oreja no pasa la cabeza siempre alguien alguien siempre me va a avisar a mí de las cosas no porque las cuentas tuyas porque si están mal porque sé que eres la de allá yo tengo su supervisor y él no pertenece a ninguna red social él no nadie lo conoce él no tiene redes sociales él no anda con redes sociales y es un hombre es un hombre y es un pingú ¿cómo lo ve de ahí? Dios me quería coger para tus cosas a mí pensándote que yo estaba loca pensándote que de verdad que yo lo único que yo tengo Dios o Dios Dios lo único que yo tengo loco es el pingón mío el pingón es lo único que yo quiero que te voy a dar yo así para que me la amame ya te confías a los míos ¿ok? eres una traicionera entonces después están hablando de Clarita y de Fulanita y de Jaila la de Cuba ¿verdad? ¿y tú qué? ¿tú qué? ¿por qué chicas? y le ando a una pata a una pata que no tiene ningún pingón el pingón lo tengo yo Lucy Sosa esa pájara no tiene pingón el pingón es mío entonces la vamos a resolver vos para YouTube tengo que portarme bien ¿ok? para que no me vayan a quitar la página ¿ok? por eso sí conmigo tú tienes que andar a vuelo ¿ok? anda a vuelo porque si tú te haces la loca para decirle dos o tres cosas a una pere gente yo también me hago la loca y le canto a esta cualquiera y tiro caracoles y tiro cucu para que sepas dioso tú no eres diosa tú eres dioso dioso el pingú yo soy dioso el pingú dioso la papa yúa y yo soy dioso yo soy Lucy Sosa la pingúa para que lo sepan no te acaso me di cuenta que la que te tiene es envidia si yo ok está bien pero hay que cantarle está no quiero confiarse conmigo no quiero confiarse conmigo ok te escogí aquí y tengo la prueba que lo escribiste tú tienes la razón se lo escribiste al de la careta tú tienes la razón en que dioso si tú fuiste que me llamaste a mí por teléfono en este teléfono que yo no sé quién te dio mi número porque no lo vas a decir porque ustedes los comunistas lo que tienen es de malo que ustedes mismos se tapan ustedes de comunista dioso te lo tengo que decir así quién te dio mi número de teléfono para que tú me llamaras a mí privado para decirme Lucy ¿qué pasa? ¿qué pasa de qué? lo he hecho y si está ahora voy a correr ahora voy contigo ahora voy al directo ya no hay más que lucir ¿qué te pasa? a mí me pasa lo que me tenga que pasar y me sucede lo que me tenga que suceder tú eres una escala y tú eres una chotilla ahora dale camina por el agua estés viendo para que sepa conmigo tírame porque te voy a tirar para que sepa mira pico y que vaya el gordo para que sepa ok yo te tengo miedo a ti dile tengo miedo a este dile tengo miedo a una morrón que nadie yo no le tengo miedo a nadie a mí la policía me ha dado golpe aquí en Miami ok y yo estaba ahí y al otro día salido dile a tu padrino la cupelita la mosca que me despuche esta cuba ok porque la vida se la voy a hacer un yogur él me la tiene a mí hace un yogur y la leche se acuerda y yo le hago la vida de un yogur ustedes son unos chivatones ustedes son comunistas ustedes vienen a visitarse aquí en Miami para estar en el mismo comunismo todos los días en Uber en Uber en Uber esto es América no Cuba van viniendo más y van viniendo más y van viniendo más y si esto se pone de comunista por eso me voy echando me voy para la United States para allá para la USA para donde están de verdad los americanos no para donde están los chivatones como ustedes que quieren impundir todo Miami de Chivas y fíjate como te lo voy a decir tócame yo estoy sin mi p***o que lo voy a decir